Los ojos de mar, leyenda de Yoyeo. La playa de Yoyeo es una larga extensión de costa arenosa que por muchos años albergó los paseos familiares de cientos de sanantoninos y turistas, incluso aunque su oleaje es enrarecido y posee algunos socavones ocultos bajo la superficie del mar, características que con el tiempo llevaron a que se declarara como una zona no apta para el baño. Muy cerca de esta conocida playa, ubicada junto a la icónica población Juanaspe, se pueden hallar dos grandes pozones de aguas profundas, conocidos popularmente como los ojos de mar. Estas dos formaciones de agua preservan una gran variedad de aves de la zona y actualmente forman parte de una zona industrial perteneciente al puerto de San Antonio, puntualmente un sector de tránsito y estacionamiento de camiones trasladadores de containers. Debajo del temblor que provoca el pesado correr de esos colosos industriales, en el oscuro fondo de estos pozos naturales y en medio de los viscosos huiros de agua dulce, se esconde un relato popular que explicaría su enigmático origen y que tiene como protagonista a un simple grupo de pescadores yoyeinos. Corrían los años 30 en la comuna de San Antonio y la mar, caprichosa y desconfiada, se negaba a entregar sus frutos a las decenas de pescadores que día a día, en medio de frías y torrenciales lluvias, volvían con sus botes vacíos y sin más que unos diminutos peces y algunos crustáceos entre sus musgosas redes adornadas de anzuelos. El hambre arreciaba en los cuerpos de las familias de trabajadores artesanales de la mar. Las madrugadas se cernían sin lunas y solo se escuchaba el canto gutural de las ráfagas líquidas de lluvia que golpeaban los tejados y las casas de madera, remesidas por el viento del temporal que se extendía ya por dos largos meses. Lo anecdótico sucedió en la noche más tormentosa de aquel periodo, noche que también puso fin a la mala racha que tenía en vilo a los pobladores. Eran las tres o cuatro de la mañana, horario en que los hombres de mar perfilan sus navíos a remo mar adentro. Como todas esas jornadas, un grueso manto de nubes cargadas de lluvia ocultaba la luz lunar y tres pescadores empujaban una pequeña embarcación en medio de quejidos intestinales y con las pocas fuerzas que guardaban. Un pequeño farol a parafina era la única estrella en medio de la noche. Las olas movían el bote lado a lado y los angustiosos pescadores, débiles ante los caprichos del océano, lanzaron ya sin esperanza la malla de cordeles en busca de un milagro que detuviera la hambruna. Amarraron las esquinas de la red a los tablones y esperaron alguna señal de presas que se enredaran en la trampa, deseando volver con algo de comida para sus débiles familias. Los minutos se arrastraron pesadamente, ninguna palabra salía de sus bocas, la expresión de flaqueza en sus duros rostros era desoladora y el viento silbaba mojando sus ropas con las gotas que se levantaban desde el oleaje. La red permanecía inmóvil, ondeada solamente por el ritmo de la mar. Un suspiro brotó del mayor de los pescadores, los cielos roncaron y la lluvia comenzó nuevamente rompiendo el silencio nocturno. De pronto, desde la red, se sintió un pequeño movimiento, lo que desperezó a los tripulantes. Luego, otro gran empujón en la malla jaló del bote hacia la superficie marina. El mayor de los hombres gritó en señal de alerta y los otros dos le siguieron, sujetando los cordeles y sosteniendo una enorme presa que se agitaba en la trampa, amenazando con escaparse con su fiereza. Los hombres no se dieron por vencidos, apretaron sus dientes y sus puños y exigieron a sus debilitados músculos la mayor de las energías para no dejar ir lo que podía ser la única casa de la jornada y, quién sabe, quizá del mes. La tormenta arreciaba en contra de los pescadores y la presa seguía empujando la red, jalando el bote con un amplio zigzag, movimiento que los hombres aprovecharon e imitaron para luego en conjunto y con un potente rugido desde sus gargantas, extrajeran a la presa fuera del agua y hacia el interior del bote. Una vez dentro del húmedo navío, la criatura marina hizo un brusco movimiento con su cola y tiró el farol a las profundidades del mar, lo que dejó en una oscuridad azul toda la extensión oceánica, con tan solo unos insignificantes rastros de luz lunar, que dibujaban a una criatura de unos dos metros de largo, enmarañada entre extensas algas y cordeles de la red de pesca. Los tres hombres intentaron reconocer al animal, mientras el bote amenazaba con voltearse por sus vigorosos intentos de escape. Rápidamente lo sujetaron con sus manos para evitar que se escabullera del bote, a lo que el menor gritó, ¡Es una albacora! y acto seguido sacó una cuchilla de entre sus ropajes y la clavó cerca de lo que serían sus branquias para detener el sufrimiento del pez, a causa del ahogo que le provocaba el oxígeno. La albacora fue deteniendo sus espasmódicos coletazos y los pescadores, impulsados por su intensa necesidad de alimentación, remaron con todas sus fuerzas para volver a tierra firme. Apenas tocaron las arenas de la playa de Yoyeo, el más joven corrió a toda velocidad hacia la población para despertar a sus familias, quienes tomaron ollas y tenedores, y buscaron entre sus enseres algunas cebollas y papas para condimentar y acompañar la anhelada comida. Los dos hombres que se quedaron en la playa, faenaron a la albacora rápidamente, apresurados por la punzante hambre de sus barrigas, cercenando sus extremidades en una profunda confusión, extrayendo y separando sus vísceras mojadas por la lluvia, cortando trozos de abundante y suave carne, acompañados de las últimas exhalaciones y espasmos de la criatura. El joven, acompañado de su mujer, volvió de la población con una gran olla o fondo, en donde fueron depositando los sanguinolientos y aún escamosos cortes del cuerpo del animal, saboreándose desde ya por el exquisito plato que les esperaba una vez cocinada la presa. El mayor de los pescadores sujetó la cabeza del cercenado ser en la penumbra, aún enredada entre largas algas, cabellos y cordeles, y pudo observar la mirada intensa y penetrante de sus ojos, que reflejaban el escaso brillo de la luna en sus húmedas córneas. Algo brotaba desde esa mirada fija y acusadora, algo que parecían lágrimas y que provocaron en el hombre una enorme sensación de culpa y tristeza. Mas, recuperando el brío y la sangre fría, y comprendiendo que aquello solo era causa de la imparable lluvia, cortó hondamente el cuello del animal, separándolo de su cuerpo, y sin pensarlo dos veces, hundió sus dedos en las órbitas oculares de su presa, para luego, a espaldas de los pobladores que se acercaban, arrancar de cuajo ambos ojos, lanzándolos cada uno a una gran distancia sobre la arena mezclada con tierra, que marca el límite de la playa de Yoyeo. Cesando con aquel gesto el sentir espeluznante que le producía aquel mirar. La comida fue fastuosa y alcanzó para alimentar a decenas de habitantes, quienes, entre cantos y carcajadas, celebraron lo que parecía ser el final de una larga temporada de mala fortuna. Al alba siguiente no se vislumbraba una nube en el extenso cielo de San Antonio, y un enorme y alegre sol secó los hogares, los patios y las calles de la ciudad. Aquel hombre, el mayor de los afortunados pescadores, despertó con un punzante espanto, como saliendo a fuerzas de una pesadilla. Miró a su lado. Su familia aún dormía, reposados y satisfechos, con las mejillas sonrosadas, producto de la cena que esperaban hace meses. Decidió caminar hacia la playa en soledad, para recordar la intensa hazaña de la noche anterior, y refrescar su memoria junto al mar. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por una decena de vecinos, que asombrados por algún motivo se acercaban hacia los límites de la playa. Apresuró sus pasos hacia el punto en que todos miraban, y atónito fue percibiendo dos enormes y profundos pozones de agua que se habían formado en tan solo una noche. Pero lo que realmente enfrió su sangre, fue que las formaciones de agua estaban justamente en donde los llorosos ojos de la criatura devorada habían sido lanzados. Una extraña intuición llegó a su corazón, y corrió hacia el bote que yacía en la playa, y donde ansiosamente habían faenado al animal. Un presentimiento en su espíritu de hombre de mar exclamaba que había roto algo sagrado e importante, lo cual pudo comprobar al mirar entre las aún mojadas redes de pesca. El poblador se llevó las manos a la boca para contener una impetuosa necesidad de vomitar. Enredadas entre algas, cordeles y escamas, pudo reconocer los restos de lo que equivocadamente habían definido como una albacora. Varios huesos, una larga columna vertebral con sus costillas, cabellos dorados y extensos junto a un cráneo despellejado, y una brillante cola multicolor que jamás había visto. Aquello que se había transformado en su cena más preciada, y que habían capturado con enormes fuerzas, se trataba en realidad de una especie de mujer marina, una humanoide con cintura y cola de pez, una criatura mítica a la que desde lejanos tiempos se les ha llamado sirenas. Una imagen vino a su mente, como un sueño lúcido producido por el impacto del momento, y pudo ver flotando desde una cierta altura a esos dos ojos que había lanzado a las arenas, los cuales comenzaron a derramar una increíble cantidad de lágrimas mezcladas con sangre. El llanto se fue transformando en una poza de mediana dimensión, y los ojos se fueron hundiendo en el terreno, mientras la poza se tornaba más y más honda en el suelo a medida que los ojos descendían. Y en cuestión de unas horas, el par de profundos pozones de agua dulce estaban situados justo en medio del borde del océano y las casas de los pobladores yoyeínos. Todo esto lo pudo ver rápidamente, como en una ráfaga que no duró más de un minuto, y luego, débil de asombro, dio dos pasos en falso, los que le hicieron caer en su bote, de tal manera que su mirada contempló cómo su familia también se acercaba con impactados rostros a observar la misteriosa aparición de los pozones de agua. El temporal cesó ese mismo día, y el mar volvió a ser abundante y rico en peces y frutos de su reino, para las mesas, y también para el trabajo de los pescadores de la playa de Yoyeo. Las formaciones de agua dulce comenzaron a ser conocidas como los ojos de mar, ya sea por su disposición ovalada y simétrica, o porque tal vez muchas y muchos sienten como real la idea de que en el fondo de esa reserva de aves endémicas aún se podrían hallar ambos globos oculares místicos e intensos, observando y vigilando sin parpadeos el desarrollo de la ciudad puerto que crece y se agiganta a su alrededor.